Vamos ahora a la Winner's Final EmilyDX Contra Potter y Johnny Ramon Y bueno, en este momento el equipo azul se encuentra en ligara desventaja Ya que... ¡Uy! No, durmió su compañero y eso le costó un stock, señores Ahí no aprovechó bien el snus Era para dormir al otro, no sé por qué jugó aliado Pero bueno, ahí son los... Es lo bonito de jugar Kiro O las cosas pueden salir o muy bien o muy mal Entonces no hay punto medio aquí ¡Uy! Ahí él no le logra castigar bien con ese smash Ahí está el rodillo mágico Pero Potter rápidamente se libera Y bueno, como podemos ver el equipo rojo Tiene en este momento una ventaja considerable Ya que Potter ya se encuentra en porcentajes peligrosos Bueno, medianos Y... Ahí Potter muy bien y peor de 1000 Pero... Lamentablemente ya todos aquí pierden un stock Excepto Diego que ya tiene 126 de daño Y ahora cambia a Bounce para ver si lo logra Hacer algo A ese, pues, reflejo infinito ¡Qué raro eso! Para que lo reflejara Pero es... ¡Uy! No puede ser, señores ¡Ah! Muy bien ahí, eh Por poquito y le faltó nada Para que ese stock se nos fuera Un porcentaje prácticamente bajo Ahí está el throwout smash Muy peligroso por parte de Debon Y se murió con el... Con Wack Eventualmente Pero ya tenía un porcentaje alto Ya la probabilidad Era casi del 100% De que eso iba a matar Pero todavía sí Es considerable 39% de daño Que en este momento tiene Debon Vamos a ver si logra Hacer algo muy buen Con ese down B Para que también le toque al giro Pero rápidamente regresa El Goku con espada Se queda solo Contra Emil y Diex Con 4 stocks por delante Vamos a ver si logra hacer el comeback Pero... ¡Uy! Ahí no logra pegarle con ese Up smash Ahora cambia al bounce Que ya vimos hace rato Que no le sirvió de mucho Porque lo que viene siendo el jab Pues fue como un disjointed hitbox Y como pueden ver No lo refleja Ahí muy buena opción Esos japsitos a Up smash Combo que ya conocemos De antemano de estos dos Vamos a ver si logra Cerrar rápidamente el stock Pero... Ahí giro tratando de... De cuidarse Bastante bien Ahí está ¡Uy! La condición señores Para pensar Muy buena Muy buena por parte de Diegon Pero logró poner a tiempo escudo Este Johnny Ramon Ahí estaba Servido el up smash Y ya mejor Optamos por el secuestro Ya sin miedo al éxito Esto es una cero Por favor Emil y Diex Si te decís Acá en el 2-3 Te disolvió Hola Hola ¿Viste como me carrea? Si Te carrea el Diegon Definitivamente Vamos así de bravo y... Así de bravo y... Así de bravo y... Entonces... Vigo... Mira que marcha Bueno... Sí El... Por favor Por favor No need kay 2 Mementos 第一 est g S S m akt что ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!